Hola Familia Naranjas, soy Isabel Ciametancur, ayer tuve la oportunidad de debutar contra Leones por Copa Águila, es una experiencia muy bonita, es algo que esperaba hace mucho por lo que me he estado esforzando demasiado tiempo, espero que me apoyen porque uno como canterano y como debutante es importante tener el apoyo de la hinchada, de los compañeros y acompañen a esa familia, esa familia es una familia muy grande, una familia muy unida y vamos por grandes cosas.